Es como si tú estuveses dueño de la calle Me acuerdo cuando nos esperaban afuera al abisco Grupos Estaba caminando por la calle y había visto a los hombres Escuché a sus hombres llamándome Bueno, al principio yo era bonita, guapa, linda Y después yo contesté Que al final yo solo era una perra, zorra, bruja Hija de puta, hija de puta, cabrona, zorra, bruja Yes, I'm hurting, but it's technical, so it's cool Presas A muchos nos pegaron Nos asaltaron A uno de mis mejores amigos le rompieron una botella en la cabeza Y terminó en la hospital Bueno, no You don't want to see me angry, no I look pretty now, but I'm not worried that I've turned Into a furry Bueno Que eres un guapo Me halla Mucho más años que yo Oye Tía Como no me chupes la polla Y me empezó a decirme cosas feas, cosas sucias Hija de puta No Consider myself un citizen Y cuando estaba escuchando Yes, I've heard you, but Se me acercó Y empezó a tocarse el paquete A escupir Diciéndome que lo que yo deseaba, lo que yo quería Y iba a querer eso en todo, era más joven yo Y Hija de puta Y mi única solución fue Descaparme Irme Correr Y me fui correr Hija de puta 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 Hija de puta Hija de puta Tabrona Zorra Cuja Puta Hija de puta Hija de puta Puta Hija de puta, hija de puta, cabrona, zora, bruja, puta, hija de puta, cabrona, zora, bruja, hija de puta, hija de puta, cabrona, zora, bruja, puta, hija de puta, hija de puta, hija de puta, zora, bruja, 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 como si tu tuvieses el derecho de controlar quien es el negro y como es un huevo. Un poco como una selva, las presas indefensas ahí, vistas para que las ataquen. Algunos lo pegaron, a varios le robaron, y a uno lo golpearon hasta casi perdonar el ojo. Déjame tranquilo.